El día de hoy vamos a bloquear la autopista México-Cuernavaca o México-México Sur. Posteriormente nos vamos a trasladar a la de la Pera Cuautla, pero bueno, ya tenemos tomadas 30 estados de la República. Aquí en Morelos vamos a estar distribuidos en tres partes, alrededor de 5 mil campesinos en estos tres puntos, lo que es la Pera Cuautla, Alpuyeca y también la Siglo XXI. Mira, aquí en Morelos alrededor de 3 mil 500 personas no han recibido su fertilizante, ya estamos en el octavo mes, ya prácticamente no les serviría de nada que les fueran a llegar, trajeron un discurso de que llevan el 90%, pero eso es totalmente mentira. Sí, el día de hoy estamos bloqueando los tres principales accesos al estado de Morelos, que es Alpuyeca, la Pera Cuautla y la Siglo XXI. La demanda central es que ya no exista el bloqueo de la distribución de los recursos de más de 14 mil millones de pesos en distintos programas sociales y que estamos ya en el octavo mes del año y que no han más que distribuido los programas de bienestar y eso no genera desarrollo en el país ni tampoco genera ninguna actividad productiva. Y la otra demanda es que queremos un diálogo directo con el presidente, aunque ha dicho que no lo espantan las manifestaciones, no lo espantan los bloqueos, no lo hacemos por una cuestión de que lo estemos espantando, lo hacemos por demostrar una inconformidad que tenemos como ciudadanos y aparte el derecho nos está asistiendo de manifestar nuestras inconformidades ante cualquier ciudad.